El Flaco de Oro El Flaco de Oro ¡Escucha, escucha, bandido! ¿Qué más querías, cholita? Un chupetito te dejaron ¿Dónde están los chupetitos? Mañana cuando te pregunte ¿Qué explicación tú le darás? ¿Qué le vas a decir? Seguramente le mentirá Que tu hermanita te pichicó ¡Maldida! ¡Maldida! Para mis amigos lindos de todo el Perú Para la familia hablamos Y nos vamos a Cobambilla ¿Dónde están mis paisanos de Cobambilla? ¡A Cobambilla! ¡Gracias! ¡Lo acabamos dos! ¡A Cobambilla, corazones! ¡Guantabelita! Con su trancito macho, guantabelicano Que llegas cuando quieres Que llegas cuando vuelves ¡Ahora! ¡Lávanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lávanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lávanos arriba! Ventura, producciones, gracias Por este apoyo incondicional ¡Vacamos! Anoche durmiendo contigo Conten mis huellas en tu pecho ¿Qué más querías, Cholita? Chupetito te he dejado ¡Ese chupetito! Mañana cuando te pregunte ¿Qué explicación tú le darás? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Seguramente es mentira Tu hermanita te piscló ¡Ay! 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 ¡Y ahora las mujeres! Y acá para terminará Todas tus mentiras Ya lo verás ¡Vamos! El cachudo se enterará Y a patadas te botará ¡Ay! ¡Ay! Y acá para terminará Todas tus mentiras Ya lo verás El cachudo te enterará y a patadas te botará ¡Escucha! ¡A patadas te va a botar! ¡Ey, ey, ay, que era una huella y un amor! ¡O el chupetito, cariño mío! ¡Esto es lo nuevo, nuevo del flacuto de oro! ¡Ever! ¡Ever! ¡Razgo a mar! ¡Estilo, calidad, juventud! A todos ustedes, con cariño La gente del norte, centro y sur Gracias a ustedes La gente de Ancash, para ustedes Ahora vamos a regalarle su disco, a ver ¡Garaz! ¡Ojó! Para el vivo del alma, con cariño ¡Lo nuevo, nuevo del flacuto maravilloso! ¡Privicia! ¡Ahora, ahora! ¡Dale, que dale, dale! ¡Dale, que dale, dale! ¡Gracias! ¡Dale, que dale, dale! ¡Dale, que dale, dale! ¡Dale, pues papacito! ¡A ver, para ustedes! ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo te mueves! ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo te gozas! ¡Oye, Carlitos! ¡Mueve, pues, cariño! ¡Ahora, Lamarro! ¡Para! ¡Cevechiría del fin! ¡Con cariño! ¡Con esta cevechiría del fin! ¡Salud! ¿Cómo se toma, papá? ¡A ver, salud, salud! ¿Cómo se toma? A ver, en Ancash, ¿cómo se toma? ¡Eve, Raguamán, por favor! ¡Ahí está! ¡Y Lulu, a ver! ¡A ver, baila, China! ¡Baila, baila! ¡Sapate! 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 ¡Vamos, China! ¡Písalo, písalo, písalo! ¡Písalo, písalo! ¡Písalo, túngalo, túngalo! ¡Písalo, túngalo! ¡Oye! ¡La vueltecita, la vueltecita! Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí De la y media, gracias Mi amiga Lulú, muchísimas gracias Cuántas canciones, cuántos éxitos Buenas ahora Más discos, más discos Se toma se goza, se toma se goza Se toma se goza, se toma se goza A ver Lulú, regala, regala a la gente Regala, lo prometido en Radio Unión Regala, regala mamá Vamos China, vamos Apúrate mamá, apúrate mamá Apúrate mamá, apúrate mamá Realidad y media Vamos Chinita Eso ¿Qué tal las canciones? Que diaranga, ya no llores Esa Comayayacua Guaduqueña Baila, pues guaduqueña hermosa Ya ves Para eso toma Ja, 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 ja Ay, ay, ay Ahora Las manos Arriba Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Arriba, 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 arriba Arriba Que estoy borracho, perdido por tu amor Déjame Déjame, déjame Cantando, cantando Que estoy llorando, sufriendo por tu amor Mataste 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 mis ilusiones Jugaste con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vente ya Vente ya Vente ya Hasta vente Mataste Mataste mis ilusiones Jugaste con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vente ya Vente ya Vente ya Hasta vente pues ¿Qué cosa quieres ahora? ¿Qué buscas ahora? Ahora vuelves arrepentida Ahora vuelves arrepentida ¿Tú o yo? Cervezas Cervezas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba ¿Qué tal, cariño? Cazamos Que estoy borracho, perdido por tu amor Cervezas 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 Mataste mis ilusiones, jugaste con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya Jugaste con mi amor, mataste mi ilusión ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya por favor Jugaste con mi amor, mataste mi ilusión ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya por favor Janta, vete, janta, vete, janta, vete Vete ya por favor Jaime Santos, del Perú Con cariño Ahora Blachito, quiero verte bailar pues Vamos a bailar, vamos a bailar Jauja, huancabelica, a ver A ver, huancabelica, jauja ¡Sap, sap, sapateadito ¡Sapateadito, sapateadito! Con gusto, con gusto No seas así Huancabelica, huancabelica, no seas así Huancabelica, huancabelica, no seas así ¡Esos son gritos! La caudina bailamos con cruza Con elegancia pues Mi tunantada Vamos ahora ya Quiebra, quiebra Con prosa Con elegancia Así o no corazón Así se va La gente de Ajo Bambilla Ajo Bambilla Gracias Para ustedes Ajo Bambilla Con su trencito macho A ver a uno A mis paisanos Los vamos a regalar A ver Que se venga A mis paisanos De Ajo Bambilla A ver Sube las manitos 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 Eso Tira como toma Tira como vaya La gente de Ajo Bambilla Trata de otro A ver Hay run Lo máximo A ver donde sale Una mamita más anciana A ver La gente de Ajo Bambilla Estas dos lindas A ver 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 Ahora pues Vamos ahora El chileas El delfín Cómo se toma Papá Cómo se toma A ver Salud Toma 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 De miradito Sin gustar Sin calzón Vamos a enseñar Cómo se toma En Huacayo Calatito 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 Cécala Cécala Ahora Así se toma Salud Salud Cómo se toma En Huacayo A ver Apura Apura Y salud Eso Oye Eso Muy bien Eber Rafa Mal